Curly Ruiz siempre trata de verse a la moda como a ella le gusta. Prueba de ello fue decirle adiós a sus extensiones para presumir cómo luce su cabello al natural, pues ella misma ha comentado que es muy corto, pero eso no impidió el que se hubiera retocado con unas ondas. Fue en sus historias de Instagram, donde Curly Ruiz presumió su cabello cortito demasiado coqueto con el que hipnotizo a sus fans, pues no hay nada que no les gusta de la llamada chica del momento, quien siempre acapara las redes con su belleza absoluta. Otra de las cosas por las que Curly Ruiz llama demasiado la atención es que siempre ha sido genuina, pues contrario a otros influencers se deja ver tal cual. Además siempre ha tratado de ser muy sincera con sus fans quienes la han apoyado desde el día uno. Pero eso no es todo, pues la regia agradece de una manera muy linda el apoyo, y lo hace apoyando a los perros de la calle, ya que decidió apoyar a una fundación de perros sin hogar, algo que le ha favorecido bastante, pues no solo ayuda a los más necesitados, sino que su fama crece mucho más. Cabe mencionar que los escándalos son parte de su vida, ya que en el pasado se corrió el rumor de que salía con Santa Fe Clan, aunque después se dijo que solo eran amigos y que si estaba con él era solo por trabajo.